de la ciudad de Bogotá. Si llega, recibe una ciudad con, le voy a describir, 250 casos de sicariato en lo que va a ocurrir del año, un atraco cada tres minutos, fleteros que además ni siquiera son colombianos, extorsiones, secuestros, niños que se pierden. ¿Qué pasó con Bogotá? ¿Se nos salió de las manos Bogotá? Desidia y desgobierno, Giovanni. Francamente aquí lo que ha habido es un abandono total por parte del gobierno distrital de Claudia López, de la seguridad. No han hecho una sola inversión significativa en tecnología, solo se cruzan de brazos y dicen es que no podemos, es que no podemos, es que es culpa del otro. Y el gobierno nacional actual y el anterior, que no han querido realmente tratar a Bogotá como se lo merecen, no han hecho ningún esfuerzo por controlar y desmantelar estas bandas de sicarios, estas bandas de delincuentes, estas bandas de extorsionistas, que son verdaderos grupos delincuenciales organizados. Antes había banditas en Bogotá. Ahora no, son macroestructuras del crimen que requieren de una intervención muy directa, muy fuerte por parte del próximo alcalde, que inviertan tecnología y los desmatele y proteja a la gente. Doctor Lara, ¿y usted qué va a hacer? Se lo pregunto porque dice Claudia López, Bogotá financió 1.500 policías y el presidente se los quitó y los repartió. Hoy tenemos 1.500 policías y Bogotá necesita 8.000. Es que así son los malos alumnos en el colegio. Sacan una mala nota y siempre es culpa de alguien, siempre es culpa del otro, del mal tiempo, de X, de Y. Mire, yo en materia de seguridad asumo, no una obligación de medio, una obligación de resultado. Y en un año yo estoy garantizando resultados. Yo no voy a tener suficientes policías. Yo tengo que resolver el problema sobre esa base. ¿Qué necesito entonces para suplir ese déficit? Tecnología. Yo debería tener 27.000 policías y tengo 17.000. ¿Qué necesito yo? Uno, por ejemplo, para combatir a los motoladrones. Cámaras LPR. Un motoladrón roba en 40 segundos. Nadie puede reaccionar en 40 segundos. Pero usted sí puede tener 1.600 puntos con unas cámaras LPR que leen la placa y hacen un mapa en un sistema por donde se desplaza esa moto. Usted llega allá a coger a ese delincuente. Y eso sirve de prueba incontrovertible en la justicia. Dos, solo 5.800 cámaras. Todas desactualizadas. Que necesita un señor enfrente mirando y leyendo. Hay unos software, unos sistemas básicamente que detectan alertas y leen biométricamente, hacen una lectura facial y conectan con la registraduría o con los 30 trillones de imágenes de redes sociales. Usted sabe inmediatamente quién es. Prueba incontrovertible ante la justicia. Tercero, la estanzuela, la favorita, Santa Fe, que es donde está todo el cuartel general del crimen de Bogotá. El acopio de droga, las autopartes, los celulares robados, ponga un globo aerostático, pongan a los investigadores de la Dijina, hacerle un rastreo a todos los movimientos criminales. En un mes los desmantela. Y frentes de seguridad. Aquí hay 82 mil militares y policías retirados. Organícelos y monte frentes de seguridad en todas las cuadras de Bogotá. Eso se llama y se llamará la primera línea de la seguridad. Aquí han fracasado los exministros de defensa, han fracasado los anteriores directores de la policía y fracasó la alcaldesa. Eso lo vamos a suplir y lo vamos a enfrentar. A esas estructuras del crimen las vamos a desarticular y en un año se verán los resultados más importantes. Usted nombra al ejército. Ayer en Barranquilla sacaron al ejército con la policía. ¿Usted haría lo mismo en Bogotá? El ejército ya está patrullando las calles de Bogotá. Pero la alcaldesa había dicho que no. La alcaldesa dice muchas cosas. Ella está más preocupada en su candidatura presidencial y en armar la candidatura de Carlos Fernando Galán, que es el continuismo. En lugar de estar gobernando, viene pensando en su candidatura presidencial. ¿Esa ha sido la gran tragedia de Bogotá? Que todo lo ha supeditado a eso. Mire, no, no, no. Esto ya hay ejército patrullando en Bogotá y lo que tenemos que impedir es que esas bandas delincuenciales se sigan organizando. Porque ¿cómo operan, Giovanni? Ellos necesitan trazar fronteras artificiales en las localidades y en los barrios. Para poder trazar esas fronteras de su comercio ilícito, de sus extorsiones, necesitan aterrorizar a la gente. ¿Cómo la aterrorizan? Mediante asesinatos. Pero no basta con matar. Se dedican a cortar en pedazos esos cadáveres, los meten en una bolsa, frente a un parque, frente a un colegio, en una zona de comercio, para que la gente se imponga la ley del silencio. Son delincuencia de estructura organizada. Yo necesito romper con eso inmediatamente. Porque de lo contrario, se van a enquistar tanto que la única manera de recuperar el orden es con operaciones militares. Y el problema es que la operación militar es con arma larga. Y donde hay arma larga, hay bala perdida, donde hay escuelas, colegios. A ese punto no podemos llegar. Eso hay que cortarlo inmediatamente. ¿El nombre de primera línea tiene algo que ver con la otra primera línea? Se lo pregunto porque yo ayer tuvimos a Gustavo Bolívar aquí en este mismo espacio y le pregunté si no se arrepentía de haber apoyado, no en violencia, sino en logística, la primera línea. Y él dice que esos jóvenes estaban defendiendo. ¿Usted qué hace en el momento, si es alcalde y le vuelve a salir la primera línea a destrozar todo esto de infraestructura pública? Es que usted tiene que separar entre la protesta legítima de los jóvenes... Eso es otra cosa. Y otra cosa los demonios que están detrás de la protesta social legítima, que generalmente hay muchas cosas infiltradas. Pues eso usted lo tiene que separar, pero la protesta legítima, por supuesto que la voy a respetar. Yo soy demócrata, esencialmente. Pero el delincuente no, el delincuente sí lo voy a poner en su lugar, que es la cárcel o el sometimiento. El metro. El presidente está en un agarrón de aquellos concluidos. Están diciendo de todo hace 48 horas en Twitter. ¿Usted qué va a hacer con el metro? ¿Nos vamos a quedar esperando el metro o le vamos a poner el acelerador? Mi prioridad es la tercera línea. La tercera. La tercera línea. O sea, que no se subterranice. No, no, mi prioridad es hacer una tercera línea. Lo que pasa es que, mire, aquí dejaron un metro elevado. Y pues es un metro lleno de defectos, porque usted no eleva, usted no hace un viaducto en una de las ciudades más densas del mundo. Eso es un despropósito. Le va a destruir la vida a la gente que vive en la avenida Villavicencio. Son familias, son niños, le van a tuburizar eso. Y pues usted sabe lo que va a pasar en la Caracas. Y es que ese viaducto elevado, pues en la concepción de Peñalosa, mantuvo los carriles de Transmilenio. Entonces, si usted hace el viaducto por la mitad, corre. Los carriles de Transmilenio. ¿Y qué sacrifica? ¿El andén? Cuatro carriles de carros en la ciudad más congestionada del mundo. La Caracas no es una avenida cualquiera. Es la avenida que conecta la autopista norte con el centro y con Usmi y Ciudad Bolívar. Y usted la va a cortar. Va a tener un pedazo grandísimo sin vías vehiculares. Y al mismo tiempo la alcaldesa pretende hacer el absurdo Transmilenio de la Séptima. Que es, perdóname la expresión, pero eso es embutir un bus por donde no cabe. Y obviamente tiene que suprimir dos carriles vehiculares. De hecho, va a infartar a Bogotá la alcaldesa con estas dos obras. El problema es que soterrar ese metro, que es lo ideal, pues hermano, cuesta 17 billones de pesos. Eso es un platal y nosotros no tenemos cómo pagar ese entierro de ese metro con 17 billones de pesos. Entonces, ¿yo qué propongo? Yo propongo que me den esos 17 billones, que me den los 3 billones del grotesco Transmilenio de la Séptima y yo construyo una tercera línea de metro. Porque si se trata de pensar en la gente, en la dignidad de la gente, pues yo con una tercera de metro que vaya del sur de Ciudad Bolívar, de Soacha, de Usme, yo lo mando para el norte por el eje oriental y te pongo de Ciudad Bolívar en la 150 en 35 minutos. Media hora, claro. Media hora. No en tres horas, que es lo que te demoras en bus, en los buses del bendito Transmilenio, que obviamente no hace lo mismo que el metro. Entonces, esa es la tarea. Yo que creo que tiene impactado la alcaldesa y el gobierno, que van a hacer la primera línea, porque eso no se puede parar. Yo no estoy de acuerdo con que se pare. La llevan elevada hasta la 26 o la 24 con Caracas y ahí paran. Es decir, no la mandan elevada por la Caracas. Lo cual no sería malo porque no suprime los cuatro carriles. Y yo, ¿a qué me comprometo? Que es lo que siempre he propuesto desde hace más de un año. Yo hago la tercera línea de metro que conecte la primera y la segunda más adelante en la 72 y le doy calidad de vida a los que viven en la 170 en el Codito y a los que viven en la ciudad de Bolívar e integro una ciudad profundamente segregada. ¿Y esa tercera línea por dónde va? O sea, ¿eso sería subterránea? Sur, norte, subterránea. No, es que lo único que se le ocurra hacer una línea elevada en el siglo XXI en una ciudad que tiene densidades en Kennedy y en Bosa, como las de Bombay o Calcuta en la India, es al doctor Peñalosa. ¿Pero por qué? Porque él quería con eso replantear el contrato y hacer más transmilenios. Y hacer el transmilenio de la séptima, que quiere hacer Claudia, que quiere hacer Juan Daniel Oviedo y que quiere hacer también Carlos Fernando Galán. ¿Usted cree que el transmilenio que tenemos acá es el verdadero hueco negro de la capital? Es el hueco negro, definitivamente. Mire, yo invito a cualquiera a que me diga en qué otra ciudad del mundo se les ha ocurrido el disparate de que un sistema de autopistas para buses con estaciones en la mitad pueda hacer exactamente lo mismo. Usted ve el mapa de Metro de Madrid. Son líneas que se cruzan una tras otra, Nueva York, París, Buenos Aires. Pues es que en la concepción que ha tenido el exalcalde Peñalosa es que esa autopista para buses puede hacer exactamente lo mismo. Y que el tren que va por la Caracas, el bus que va por la Caracas, sube por la séptima y baja, por la Boyacá, en fin, perdón, por la A68. Eso no existe en ninguna parte. En muchas partes del mundo hay BRT, hay buses en todas partes. Pero es una línea, dos líneas de autopista para bus. No un sistema integrado como el se quiso hacer aquí. Y esa es la gran tragedia de Bogotá. Bogotá tiene tal vez el peor sistema de transporte público de las grandes capitales y que tengan estos ingresos porque en todas partes hacen metros. ¿Cómo explica que en Panamá ya existan tres líneas de metro? Que Medellín tenga tres líneas de metro. ¿Por qué en Medellín le dijeron no, gracias al doctor Peñalosa y a los gobiernos anteriores, no queremos más troncales de traslado? Con una nos bastó y quedamos curados. Es deficitaria, nos cuesta una cantidad de plata, no nos sirve. Nosotros, metro, ya van por la tercera metro. Vaya Santo Domingo, tres líneas de metro. Obviamente que el bus no hace lo mismo que el metro. Son más chiquitas que Bogotá, un tercio de Bogotá y eso. Si usted hubiera pensado realmente en la gente y manda una línea de metro subterráneo, por ejemplo, a Bosa Centro, el señor que vive en Bosa Centro llega al norte o a la Caracas a trabajar en 35 minutos, no en dos horas y media. Eso es calidad de vida. Eso es destruir familias. Eso es una herida abierta de esta sociedad. Son familias, son señoras, son mamás que tienen que salir a las 5 de la mañana, que no le dan un desayuno a sus hijos, que no los llevan al colegio, que no los escuchan. Son mamás que están a tres horas de unos niños que salen al mediodía porque solo hay media jornada escolar en esta ciudad para 650 mil niños. ¿Quién va a cuidar a esos niños de 6 a 9 de la noche que es la hora que llega la señora? ¿Quién les prepara una comida caliente? Pero la señora no puede. Tres horas en un bus, 70% de la jornada laboral están dedicando a las familias para desplazarse. Dígame, ¿qué economía prospera cuando su mano de obra dedica el 70% de su día a ir y volver del trabajo? Nadie. Es imposible ser productivos. ¿Qué va a pasar con la niñez en Bogotá? Se lo digo, doctor Lara, porque por ejemplo, el PAE funciona de lunes a viernes, imagínense, sábado y domingo no, y en vacaciones tampoco. ¿Qué va a pasar con nuestros niños? Yo veo a Bolívar, lo veo copiando, me complace ver que Bolívar coge mis ideas. ¿Haces ideas suyas? Muchas ideas son mías. Bolívar habló de un frente de seguridad con policías y me alegra mucho. Si necesita más consejos sobre cómo plantear su campaña, me puede llamar en cualquier momento, yo me siento muy complacido. Ahora, el que los va a aplicar soy yo. Porque acuérdense que yo fui el que saqué la ley que prohíbe el porte y el consumo de drogas en parques. Él está proponiendo lo mismo, quiere crear unos frentes de seguridad con policías retirados, esa es mi primera línea, la seguridad. Por eso yo me siento muy complacido, pero el que mejor los pueda aplicar soy yo. El que lo dijo primero fue usted. Yo vengo hace rato, yo tengo... Además, ya hice, yo saqué la ley que prohíbe el porte y el consumo de drogas en parques. Con eso yo voy a recuperar todos los colegios de Bogotá donde hay droga y violencia alrededor. Y recuperaré los colegios y los parques, santuarios de cero droga, porque esa fue mi ley, la 2000 de 2019. Pero mira, frente al PAE el tema es muy sencillo. Yo tengo dos programas muy importantes que se llaman Niños Seguros y Jóvenes Seguros. Los 650 mil niños que tienen media jornada escolar, solo 114 mil tienen jornada completa. Esos niños salen al mediodía o tienen clase por las tardes. En ese espacio libre, por ejemplo, el niño que sale al mediodía, ¿qué hago yo? Primero, una bolsa con un buen sánduche, bien cargado, una fruta y un jugo. Y el niño de manera obligatoria, porque el colegio no es una democracia, es una obligación. Allí se le enseña a vivir. Ese niño de dos a cinco y media va a estar haciendo ejercicio obligatorio de lunes a viernes y el sábado por la mañana. De tal forma que yo tenga ocupado a ese niño, adquiriendo buenos hábitos, totalmente lejos de la droga. Y sus papás y sus mamás pueden estar tranquilos de que el alcalde les va a cuidar a sus hijos como yo cuido a los míos. Mis hijos son muy buenos deportistas, porque mi señora es muy metódica y me los tiene, vea, haciendo ejercicio todos los días. Ese niño adquiere autoestima, adquiere control de sí mismo, está lejos de las bandas criminales y sobre todo lejos de las drogas. 650 mil, de lunes a viernes y sábado por la mañana, todos los días haciendo deporte. Yo le garantizo que de ahí sacaremos la primera medalla olímpica de Bogotá. Y segundo programa para la familia, jóvenes seguros. Giovanni, muchachos de 18, 25 años que ni estudian ni trabajan, ¿saben cuántos hay en Bogotá? 200 mil. ¿Qué futuro tiene un muchacho que ni estudia ni trabaja? ¿Qué mañana puede tener ese muchacho? Imagínate, un muchacho lleno de sueños y de ilusiones, como lo hemos sido todos los que hemos tenido 18 años. Y a los 25 ese muchacho está en la muerte económica. Ese muchacho es un náufrago, porque no tiene ningún lugar en la sociedad. Su propia familia lo desprecia. Ese muchacho no tiene círculo de amigos de universidad, círculo de amigos de trabajo y no aprendió a hacer nada en la etapa de construcción profesional más importante que son los 25 años. Ese muchacho de los 25 o caen las drogas pesadas, porque es más fácil vivirlas que su opresión diaria, o se deja llevar por los grupos delincuenciales. ¿Por qué? ¿Qué ofrece un grupo delincuencial? Plata. Plata, pero sobre todo algo más importante. Le ofrece una identidad. El muchacho se vuelve alguien por el mal camino, pero es alguien cuando no era nadie. Simple. Yo a ese muchacho voy a ofrecerle 100 mil empleos públicos, pero no por hacer nada, porque eso es humillarlo. A ese muchacho le damos 100 mil empleos públicos, uno, para que pavimenten todos los huecos de Bogotá, en lugar de darle eso a los contratistas de las polisombras, para que arreglen los andenes, me arreglen los parques, me cuidan a los niños del programa Niños Seguros y a la tercera edad. Y yo sostengo a ese muchacho desde los 25 años. Ese muchacho ya aprendió a trabajar, aprendió a devengar. Ese muchacho de los 25 está a flote, está del otro lado, no me naufragó. Y a los 25 él ya tomará su propio camino. Él verá si estudia porque ahorró, si monta una empresa con lo que aprendió a hacer, si monta una tienda, yo qué sé, ya es la libertad de cada uno. Y ese muchacho ahí se casa, hace pareja, tiene una mujer, o la mujer tiene un marido, un novio, yo qué sé, tienen un hijo y le entra la sabiduría al corazón, como un soplo de vida. Ese muchacho está del otro lado. ¿Y dónde vas a dejar la plata? Bogotá tiene plata para eso. Bogotá es una ciudad rica, lo que pasa es que, mire... ¿Bogotá es rica? Bogotá es una ciudad, Giovanni, Bogotá tiene 14 billones de pesos de ingresos corrientes. Bogotá tiene la mitad del impuesto de industria y comercio del país. Parece que seamos los más ricos y la ciudad más... Lo que pasa es que ustedes... Y a los tracones más grandes en el mundo. Ah, pero Giovanni, es que ahí viene el problema de la dirigencia bogotana. La han tratado como si fuera una ciudad pequeña. Son políticos que piensan... Usted les dice, no se puede. Usted les dice, vamos a hacer algo. No, no se puede. Ellos prefieren el riesgo de no hacer nada a hacer algo. Yo prefiero el riesgo de hacer a no hacer nada. Son políticos muy mediocres que piensan que Bogotá se merece lo mínimo y que piensan sobre todo, Giovanni, que la gente se merece lo más barato. Por eso les han ofrecido buses en lugar de metro. Por eso la gente se demora tres horas. Dígame qué ciudad de este presupuesto y de este tamaño en el mundo le ha ofrecido buses y no metro a la gente, no trenes de cercanías. Bogotá tiene 14 billones de precios de ingresos corrientes. Además, los 7 billones de transferencias de la nación son 21 o 22 billones de pesos al año. Es el presupuesto en Madrid, España. ¿Cómo es posible que Medellín, usted está en Medellín y sale al aeropuerto y va por una autopista doble calzada, un túnel de 8 kilómetros y uno de un kilómetro. Y usted sale de Bogotá por la autopista Medellín y esa es la calle 80 con 40 semáforos, una glorieta y un puente de Guadua. Llena hueco. No, viejo, es que eso es una cosa inconcebible. Doctor Lara, la migración venezolana, eso todavía no se ha resuelto y está teniendo muchos problemas. ¿Qué va a hacer usted con eso? La migración venezolana ya llegó, ya no siguió llegando. Es más, Venezuela se está recuperando y yo creo que mucha va a salir. ¿Aquí se quedaron? Sí, pero yo no distingo entre venezolanos o colombianos que cometan delitos. Para mí todos son seres humanos. Lo que pasa es que les voy a aplicar la ley. Al que cometa un delito, sin distingue de cualquier nacionalidad, y al que cometa un delito siendo extranjero y no regularizado, se va. Sale del país expulsado inmediatamente. Políticas de educación. ¿Usted cómo ve a Bogotá en 10, 15 años? ¿Cuál es su proyecto? Mire, yo creo muchísimo en la formación técnica y profesional, por un lado. Sí, las tecnologías, eso sí. Las tecnologías. Usted lo ha abanderado desde siempre. Sí, señor. Yo voy a pedir al gobierno... Yo dejé andando un proyecto de ley que busca descentralizar experimentando. Yo voy a abogar mucho para que me descentralicen la capacidad instalada del SENA. El SENA es una entidad con mucho dinero porque recibe parafiscales, pero muy politiquera. Yo digo, dénme el SENA de Bogotá. Yo sé qué hacer con eso. Y armo unos bachilleratos técnicos muy robustos. Hoy sectores empresariales como el de la construcción, por ejemplo, tienen muchas dificultades para encontrar mano de obra calificada. Yo, hace unos años, conocí muy a fondo los sistemas de formación técnica y profesional por un trabajo que hicimos por solicitud del gobierno francés. Y conocimos muy bien los sistemas de formación técnica y profesional y sé exactamente qué hacer para que los trabajadores colombianos sean mucho más competitivos. La educación pública hay que mejorarla. Hay que mejorarla. Yo voy también a proponer que me descentralicen competencias para crear una escuela digital de formación de profesores. Tienen que entrar ahí, formarse en el formato de enseñanza que les vamos a dar para estandarizar la formación y voy a mejorar salarios con dinero del distrito. De tal manera que podamos subir la calidad en la formación. Y como voy a tener a todos los muchachos de dos y media a cinco haciendo deporte, ya una vez organizados esos muchachos, yo voy a empezar a diversificar esas actividades. Obviamente, lógicamente, el bilingüismo y naturalmente programación o incluso actividades artísticas. La educación va a ser una gran, gran, gran prioridad. Y como le dije, mis dos banderas son jóvenes seguros y niños seguros. Y para eso hay que capacitarlos. Hablemos de política. Obviamente, si llegase a ganar Gustavo Bolívar, dicen, bueno, este es el candidato del presidente, porque él abiertamente dice, soy el candidato de Petro. Y él mismo dijo, estas elecciones son un referendo sobre Petro. Si usted gana, ¿cómo van a hacer sus relaciones con Petro? Porque mire cómo van con Claudia. Y eso que se supone que son cercanos, Claudia lloró el día que él ganó y demás. ¿Usted cómo va a hacer? Porque usted no es cercano a Petro. No, pero no soy enemigo tampoco. Pero ¿cómo va a trabajar? Porque usted necesita Petro, va a estar recta al presidente. Perdóname la expresión que sea un poco directa, pero la estupidez más grande que se podría hacer en Bogotá es armar eso que proponen unos políticos que están pensando en ser presidentes de un plebiscito contra Petro, pero con la ciudad de por medio. Es decir, si ellos quieren hacer su plebiscito contra Petro, que lo hagan. Están en su libertad. Pero por Dios, no me pongan a la ciudad en la mitad de sus peleas políticas. Es que los problemas de Bogotá son muy estructurales porque usted empieza a mamar gallo y a hacer política con eso. No, mire, yo soy un tipo muy enfocado y muy concentrado en mis tareas. Mi tarea es poner en el centro de mi actividad los próximos cuatro años una ciudad en una crisis muy profunda, desolada por la inseguridad, sufriendo por la inseguridad y con la herida abierta de la tragedia del transporte público y la falta de movilidad. En Bogotá la gente no vive, sino que sobrevive. Y la gente no es que viva un trancón de carros, sino un trancón de vidas. A ese punto hemos llegado. Entonces, el tema... Yo pongo en la mitad a la ciudad. Pongo unas soluciones y unas reformas específicas que voy a implementar desde el primer día. ¿Qué necesito yo? Pues el apoyo de todos. Y unir a todos los que andan en sus garroteras politiqueras alrededor de un proyecto de ciudad que yo voy a impulsar. Nadie sale solo de una crisis. Necesitamos el apoyo y las manos de todos. Darnos las manos entre todos para sacar a esta ciudad de su crisis y que la gente pueda ser feliz, no más politiquería. Hablemos de números. No voy a nombrar las encuestadoras, no es el caso, pero hay una que dice que usted va a disparaísima, prácticamente de segundo. Que solamente van creciendo dos, Bolívar y usted. ¿Cuáles son sus cifras? ¿Qué cifras tiene usted? ¿Cómo se ve realmente? Porque en otra aparece el quinto. El único que puede derrotar a Bolívar soy yo. ¿Por qué lo dice? Porque yo no soy tibio. ¿Usted cree que usted puede enfrentar al candidato de un gobierno, como el gobierno de Petro? Candidato de un gobierno, y de uno de cualquiera. El gobierno de Petro, con la inmensa capacidad para hacer política que tienen, que con los delirios de Juan Daniel Oviedo, o con la tibieza de Carlos Fernando Galán. No, presidente Petro, tal vez, déjame ver. No, 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 esta es mi posición, esta es mi campaña, y vamos a vernos en el pavimento con Bolívar, vamos a ver quién gana. Vamos a medirnos. Puedes traer el gobierno de Petro. Tres gobiernos, toda la administración, todos los puestos, todas las gabelas, lo que quieras, Bolívar. Igual te voy a derrotar con el gobierno de Petro y con lo que quieras tener. Porque te tendrás que enfrentar en el pavimento de la campaña, y ahí voy a hacer esto tú solo, contra mí. Así tengas todo eso detrás. Es Rodrigo Lara, quien es el alcalde de Bogotá, está aquí con nosotros en Red Manoticias. Y vamos a ganar esas elecciones. Y lo esperamos en los debates. Lo esperamos en todos. Estoy feliz, eso me gusta.